Los madreados del carro Ey, pero acá no hay ni chimba, man Sí, como se están destapando refrescos, a la verdad Oye, como se chilla La Magnum, ¿qué va la Susan? 238, 32, no sé Bueno, estamos layando bien cabrón Ey, ey, ey A la verdad Ey, ¿dónde estamos? Verga Desarmate el coche Ya no sientes Ya valió verga Una puerta Ya valió verga Pues ya se nos acabó el corriente ¿Usted cómo voló? Si, ¿me moviste una llanta? Ponle la otra y arregla la otra No, no, no me lo pateeen